Hola a todos, mi nombre es JulverPro y como siempre es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir las mejores alternativas de Warzone Mobile. Como ya la mayoría sabe, Warzone Mobile está a punto de estrenarse en la Play Store. Pero como es de esperarse para algunos celulares, al parecer vendrá con cierto peso, el cual impedirá que pueda ser instalado en móviles de gama baja. Para todas aquellas personas que cuentan con un celular así, he preparado este video. Aunque estos juegos no son tan de gama baja, puede que sí te corra estos juegos, porque se supone que no te corrió el Warzone Mobile. De todas maneras, vamos a ver cuáles juegos podrían ser buenas alternativas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites mi sitio web, en donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android. Y también no te olvides de compartir este video con tu amigo, el cual tiene un móvil de gama baja y probablemente el Warzone Mobile no sea para él. Sin más preámbulos, comencemos con este video. Apex Legends Mobile Gracias a las distintas clases de personaje disponibles en este juego, los tres jugadores de un equipo podrán complementarse a la perfección. Encontraremos personajes capaces de crear grandes escudos de protección, o personajes capaces de crear portales dimensionales. Básicamente, encontraremos personajes para todos los gustos. Al igual que ocurre en todos los Battle Royale, en este también el escenario se irá reduciendo a medida que avanza la partida. De forma que tarde o temprano nos toparemos con los enemigos. New State Mobile El juego promete mantenerse fiel al espíritu del original, pero ofreciendo una nueva ambientación, más modos de juego, escenarios con mayor interacción y mejores gráficos. En definitiva, será una secuela en todo lo que cabe. El primer cambio que vamos a notar será la ambientación. El juego nos va a situar en un futuro cercano, concretamente en el año 2051, con un mundo al borde del colapso, en el que diferentes facciones deberán enfrentarse por recursos. Este nuevo trasfondo no solo tiene un peso narrativo, sino que también nos afectará directamente en el campo de batalla, ya que podremos usar todo tipo de tecnología futurista. Omega Legends Uno de los aspectos que podría diferenciar a Omega Legends de la mayoría de los Battle Royale para Android, es que podremos elegir entre varios héroes diferentes, cada uno de ellos con sus propias habilidades. De la misma forma, a medida que vayamos subiendo de nivel, podremos ir desbloqueando modos de juego. Al principio, solo podremos jugar al clásico modo por equipos y en solitario, pero no tardaremos en poder jugar también al frenético Deathmatch. Omega Legends es un Battle Royale sobresaliente que ofrece la experiencia de juego más cerca a Apex Legends en los móviles Android. El juego además tiene un apartado gráfico espectacular y ofrece una gran variedad de modos de juego, personajes y skins, tanto para héroes como para las armas. Knives Out El desarrollo de una partida de este juego es muy similar al de uno del mencionado, Puggee, o cualquier otro juego que sea Battle Royale. Todos los jugadores tendrán que lanzarse en paracaídas sobre la isla. En cuanto aterricen, tendrán que salir corriendo para encontrar armas y sobrevivir. Además, será necesario tener cuidado con el campo de fuerza que se irá haciendo cada vez más pequeño. Si nos alcanza, estaremos eliminados. Por suerte, podremos usar vehículos para ir a mayor velocidad. A diferencia de otros juegos del mismo género, aquí encontraremos varias modalidades de juego. Podremos jugar el modo todos contra todos o por equipos. Independientemente del modo que elijamos jugar, tendremos que vernos las caras con 100 personas, o 99 y con nosotros seríamos los 100. Cyber Hunter La principal diferencia entre Cyber Hunter y otros juegos de Android como Puggee o Rules of Survival no mencionado en este top, es que aquí podremos construir todo tipo de estructuras, al más puro estilo Fortnite. Con los recursos que vayamos obteniendo a lo largo de la partida, podremos construir escaleras, muros, suelos, tejados, etc. Como es habitual en los juegos de este género, podremos jugar tanto en solitario como por parejas, o en equipos de 4 jugadores. El objetivo en cualquier caso será siempre el mismo, ser el último superviviente de las partidas. Y para ello podremos utilizar montones de armas, ya sean ametralladoras, rifles, pistolas, escopetas, y en cuestión de vehículos, coches, lanchas, todoterreno, etc. Call of Duty Mobile Aquí encontraremos dos modos de juego principales, Zombies y Multiplayer. Ambos son dos viejos conocidos de esta franquicia, que nos permitirán tanto enfrentarnos contra otros jugadores a través de internet, como colaborar con ellos codo con codo, para derrotar a los zombies que aparecerán en el mapa. Además, dentro del modo multijugador, tendremos a nuestra disposición 4 modalidades diferentes, y otros tantos mapas incluyendo viejos conocidos de la franquicia. Garena Free Fire Este juego también cuenta como una opción, a pesar de que muchos no lo quieran en el top, ya que ha mejorado mucho desde su introducción. Lo más lejos que ha llegado Garena Free Fire en móviles, es que los emotes pues logren tener sonido, y en cuanto a gráficos, también ha mejorado mucho con su versión de Garena Free Fire Max. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like, y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal, visita mi sitio web para que no te pierdas de los mejores videojuegos para Android, y también cuento con juegos en línea, así que date una vuelta por allá, déjame tu comentario para darte un buen corazón, y probablemente te salude en el próximo video. Sin más que agregar, se despide Yulbert Pro, y nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias. ¡Suscríbete!